Hola, pues hoy es viernes y nuestros corresponsales de los bichitos que se pueden encontrar en casa están muy activos. En esta ocasión, Braulio y Raquel nos comparten una historia que tiene que ver con una mosca y unas hormiguitas que se la están comiendo. Me acompañan. Hola, Ramita. Yo soy Raquel y Braulio. Aquí encontramos unas hormigas comiéndose una mosca. ¡Horrible! ¡Qué padre! Y también, eso también. Al principio, Braulio y yo pensábamos que era una araña. Pero ya que la vieron bien, ¿qué es? ¡Una mosca! ¡Ah! Una mosca que se murió y las hormigas, pues como ya están muertas, pues ahora se la están comiendo. De hecho, la están cargando. Si te fijas, la están moviendo. Es increíble. ¿Ya se fijaron, chicos? Sí. La están moviendo. ¿Por qué, mami? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, diez. ¿Por qué? ¿Por qué la están ayudando? ¿Para qué la andan ayudando? Porque se la van a llevar a su hormiguero porque es parte de su comida. Como la mosquita ya no vive, entonces ahora pues se convirtió en su alimento. Y las hormigas trabajan en equipo y una sola hormiga, pues no puede cargar a un tan grande cuerpo. Entonces, por eso, cuando trabajan en equipo, llaman a sus demás amiguitas y se apoyan entre todas para cargar lo que se van a llevar de comida. ¿Se fijan, chicos? Tal vez aquí, por aquí, allí. Puede que haya un hormiguero por ahí, ¿verdad? Mamá, espera. Mira, por ahí. Puede ser. ¡Guau! ¡Qué increíble la naturaleza! Y tal vez aquí tiene un hoyito para que se vaya a su hormiguero. Sí, mi amor. Puede ser. ¡Miren, increíble! Creo que hay una mosca sola. Miren, mis amores. Y creo que ya sé por qué había moscas allí volando. ¡Qué increíble! Andaban volando las moscas. ¿Por qué se ve verde? Ah, por la pancita de la mosca. Tiene rojo. ¡Bye, Aramita! ¡Bye! ¡Bye, Kukai! ¡Bye! ¡Bye, amigas! ¡Bye! Han de saber que una de las formas que tenemos para avisarles a las hormigas que adentro de la casa, por favor, no entren, es que en las orillitas de las entradas pongas un hilito de canela molida en polvo, o sea, obvio, y la pones así en la orillita y entonces las hormiguitas no brincan, no cruzan por ahí, se van hacia otros rumbos. Bueno, amiguitos, por favor, estamos esperando más videos de bichitos que se pueden encontrar en el hogar, mamás, ayúdenles a sus chicos, por favor, a que puedan enviar el material para que sean presentados en el siguiente viernes, que es nuestro viernes de corresponsales de bichitos. ¡Nos vemos a la próxima!